Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Gwyn se a la tubería subió. Cayó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña Gwyn se a la tubería subió. La mini araña Gwyn se a la tubería subió. Cayó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña Gwyn se a la tubería subió. La mini araña Gwyn se a la tubería subió. La mini araña Gwyn se a la tubería subió. Cayó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña Gwyn se a la tubería subió. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Los limpiadores hacen suish, 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 suish. Los limpiadores hacen suish, 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 por la ciudad. Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Por la ciudad Las mamis en el bus hacen sh-sh-sh Las mamis en el bus hacen sh-sh-sh Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Está lloviendo! Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Todos juntos vamos a remar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar